saludito maldita gente de los portales 503 saludito saludito aquí nos encontramos en esta tarde mi gente caminando un poquito en este pueblo de south hanton como siempre verdad haciendo contenido anteriormente pues lo prometimos que vamos a estar en esta tarde en este lugar vamos a mostrarles un poquito la tarde empieza a caer y nosotros por aquí pues haciendo contenido para todos así que saluditos a usted que se va a ir conectando a este corto contenido esperando pues sea de su grado que compartan nuestro contenido con sus amigos familiares y todo lo que sea a su alcance así que como pueden ver vamos a hacer unas tomas y para el otro costado mi gente para que puedan ver esto es lo que en este momento pues está viviendo entonces esta es pues la gente que está en este lugar la tarde ya se hizo presente y la gente pues muchos ya están yendo de camino a su casita verdad a descansar mañana y al lunes y hay que trabajar la vista la llevó otra vez la moja en este la belleza de los juegos mecánico así que usted que es amante pues a la adrenalina y a los niños también miren aún pues no estamos caminando por ahorita nos hemos entretenido por acá solamente por haciendo lo que se alcanza de esta distancia caminemos un poquito para mostrar un poquito ya que no hay música así que vamos a caminar un poquito mi gente vamos a mostrar un poquito lo que es este lugarcito verdad está bien hermoso mi gente se está poniendo fresca la tarde que fresquita no hay calor no como pueden ver aquí ruedas para los niños miren aquí están los caballitos si usted es amante pues a los caballitos tiene hijos miren aquí puede disfrutar junto a ellos pero lamentablemente pues este es el último día y está juego pues tomarán ya su camino de monada así que no se preocupe si no nos escucha hablar de gente pero nosotros aquí vamos saludito a todos los suscriptores del canal los portales 503 saluditos a usted que aún pues no es todavía suscriptor pero ve nuestro contenido saludo miente así que esperamos que si no se ha suscrito lo haga pronto es gratis así que seguimos caminando mi gente en este pequeño lugar miren aquí tenemos la chicago pueden ver está en pleno movimiento o también tenemos vamos aquí aquí tenemos también el tornado aquí está el tornado vamos a ir a ver dónde está el tornado mi gente para mostrarle aquí un poquitito miren este es el tornado va a empezar a empezar a dar vuelta vamos a mostrar esta no sabemos qué rueda dejamos mi gente no sabemos qué rueda es esta pero sabemos que es una rueda así pero no sabemos cómo se llama bueno pero nosotros aquí andamos mi gente mostrándoles a todos ustedes los juegos mecánicos que hay en este lugar esta es la hermosura de la chicago saluditos saluditos miren la gente que está siempre pendiente de nuestro contenido en los portales 503 así que por aquí andamos mi gente mostrándoles a todos verdad esta es una hermosura como ven no pueden faltar pues las ventas o más bien dicho las golosinas y mi gente hay poca luz está un poco oscuro esta cuestióncita pero nosotros ahí vamos miren siempre pues llevando contenido del bueno para usted así que usted no se nos no se nos aflija que este canal pues es hecho exclusivamente para usted usted puede sentirse seguro ver nuestro contenido con sus hijos con sus abuelos con el que usted sea conveniente aquí tenemos adrenalina pura también si usted es amante pues a la adrenalina así es que aquí está también miren así es que aquí está también miren bueno mi gente como pueden ver aquí estamos caminando en este lugarcito llevándole a todos ustedes este pequeño como lo dijimos verdad la tarde está cayendo la noche está cayendo y esto se está poniendo más oscuro vamos a ver por aquí está dando vuelta esta pequeña de los niños como pueden ver miren aquí van algunos padres con sus hijos dando vuelta verdad hoy no les mostramos el tornado el tornado está dando vuelta también mi gente vean ese es el tornado que está dando vuelta ahí nosotros no lo tomamos wow es una hermosura mi gente de noche estas cosas se ponen emocionantes con lo que es la iluminación que tienen así que aquí seguimos llevando para ustedes este contenido mi gente pueden ver esto es emocionante la noche cae y esto se pone hermosísimo las luces hacen ver esto más maravilloso mi gente miren esto es lo que se ve en la noche así que saluditos mi linda gente por estar conectado ahí pendiente de nuestro contenido muchísimas gracias muchísimas gracias a todos dándole gracias a todos los suscriptores que están ahí siempre siempre mi gente pendiente de nuestros contenidos saluditos a usted que nos ve en cualquier parte del mundo no importa en el país donde los ve lo importante es que usted vea nuestros contenidos y si usted pues no le entiende nuestro idioma y habla inglés pues verdad o mala le guste por lo menos el contenido aunque no entiende lo que no entiende lo que estamos hablando pero lamentablemente verdad no hablamos inglés así que saluditos esta es la emoción de la gente la gente así estaba rotando este lugar mi gente como vean hay bastante gente temprano había poca gente pero poco a poco pues la tarde va cayendo y la gente pues va viniendo pero mucha gente se está yendo también que quizás vinieron temprano y ya se aburrieron y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así que gracias, gracias a usted por estar pendiente ahí, si no nos escucha hablar. Mi gente, le pedimos disculpas. Así que saluditos. Así que saludos a usted, mi linda gente, que está pendiente de nuestro contenido. Miren, esto es lo que se vive. Esto es lo emocionante que se vive, mi gente, de esta noche de Juegos Mecánicos. Así que, mi linda gente, vamos a ir dejando el contenido por acá, esperando sea desagrado. Así que no olviden darle dedito arriba. Y muchísimas gracias por estar siempre, siempre pendiente de nuestro contenido. Saluditos a todos. Muchas bendiciones a usted, a su familia y a todos los que nos ven en cualquier parte del mundo. Así que... Muchas bendiciones, como siempre, ¿verdad? Mi gente, ha sido un gusto. Y nos vemos en el próximo, o nos escuchamos en el próximo contenido. Hasta luego, mi gente. Hasta luego.